Por eso que todo lo que vamos a traer hacia nosotros es aquello con lo cual estamos entrando. Por eso Pablo le enseñaba lo bueno, lo puro, lo amable, en eso pensar. Y el profeta vino y nos dijo, si tú piensas en Dios, Dios aparece, Dios viene. Cada vez dice Dios viene cuando estás hablando de Él o pensando en Él. Toma María para hablar de eso, toma a todos los que quino Dios. Porque hay más poder en nuestro pensamiento que lo que nosotros nos damos cuenta. Por eso cuando mi profeta hablaba, tenga cuidado de usted pensar lo errado. Y ahora cuando él te pensó que tiene telepatía y todo, y su pensamiento lo llevó a ser una mentira, y terminó paralítico, con el Eusémenon todo. Entonces, ¿qué era? Dice Jesús, o los apóstoles, todos los demás, por fuera, tal vez la misma persona. Pero lo que afinaron y lo que le decían hacer de este mundo, fue que su pensamiento fue alineado con el de Dios. Y eso es tan poderoso, que si tú haces sonar esto, todo lo que está afinado, si tú haces sonar esto al ritmo de Dios, la palabra de Dios es como que el manual para afinarte, con el que debes afinar. Si tú te afinas con eso, todo lo que está en el mundo invisible afinado a eso se viene a moverse contigo. El profeta lo explicó como dos ruedas dentadas. Y cuando se encuentran la una con la otra empiezan a girar, son dos omnipotencias girando. Pues hay estas leyes. Por eso digo, uno tiene que correr una carrera de trabajar para renovar su entendimiento. Porque Pablo dijo, cuando tu entendimiento es renovado, hay poder de transformación. Porque trabajar en eso no son difíciles. Solamente saber cómo hacerlo. Buena, fina, ven. Por eso hay que tener oídos. Exacto.